¿Sabían que las decisiones más importantes sobre Donald Trump y su futuro político pudieron haber sido manipuladas desde adentro? Así es, señores, un memo secreto del Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de filtrarse. Y lo que nos revela este memo nos va a hacer dudar de la justicia en los Estados Unidos. Hoy quiero contarte cómo y por qué el juez presidente John Roberts se convirtió en el hombre que dirigió todo este plan para favorecer a Donald Trump. Y ojo, no es solo teoría, ya tenemos pruebas. Así que quédate hasta el final del video porque voy a explicarte con lujos y detalles todo lo que nos expone este memo. Antes de sumergirnos en todos los detalles, quiero que repasemos un poco el contexto detrás de esta información. Estamos hablando de un memo que fue escrito por el propio John Roberts, el juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Fue escrito en febrero de este mismo año. Este documento, que debería haber permanecido secreto, fue filtrado y revelado y nos muestra cómo Roberts ha movido los hilos detrás de tres de los casos más importantes para el futuro de Donald Trump. Estos tres casos no son cualquier cosa. Son decisiones que literalmente pueden cambiar el rumbo en la democracia de los Estados Unidos. Y es que este señor se ha encargado personalmente de escribir las opiniones finales en todos ellos, en cada uno de estos casos. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó dentro del tribunal para que todas estas decisiones, de algún modo u otro, terminaran beneficiando a Donald Trump? Pues resulta que todo empezó con una lucha interna dentro del tribunal. Gracias a este memo, sabemos que los jueces más conservadores, como lo es Gorsuch o Thomas, querían retrasar la decisión sobre la inmunidad de Donald Trump, hasta después de las elecciones 2020. La idea era bastante clara, o sea, si Donald Trump ganaba las elecciones en aquel año, ya no sería necesario decidir sobre su inmunidad. Pero los jueces liberales, liderados por Sonia Sotomayor, querían que se tomara una decisión antes de las elecciones, para que los votantes supieran exactamente a qué atenerse. Prácticamente, ese es el contexto en el cual comenzó esta batalla. Ahora entremos en detalles sobre el primer caso, la inmunidad de Donald Trump. Este fue uno de los casos más controversiales del año. Tuvo su resolución en julio. Ahora, ¿por qué es que es tan importante? Este fallo le otorga a Trump una especie de capa, una inmunidad total, una que lo protege de muchas de las acusaciones en su contra, algo que nunca antes se había visto. Estamos hablando de una decisión que básicamente dice que un expresidente podría estar por encima de la ley en ciertos casos. Según este memo, los jueces más conservadores querían retrasarlo hasta octubre, es decir, hasta después de las elecciones 2020. Simplemente porque si Donald Trump ganaba, todo el asunto de la inmunidad se convertiría en algo irrelevante. Porque probablemente su propio gobierno hubiera desestimado todas las acusaciones. Pero como vimos, los jueces liberales y moderados estaban presionando para que la corte decidiera antes de noviembre. Y bueno, finalmente pues, John Roberts tomó estas riendas y escribió el fallo el mismo. Ahora sabemos que este movimiento no fue para moderar la decisión o para equilibrar la balanza. Este plan estaba ya hecho, darle inmunidad a Trump antes de las elecciones. De este modo, se aseguraban de que cualquier caso en su contra fuera bloqueado antes de que, pues, pudiera afectar su campaña. Todo fue parte de un cálculo político que en el fondo protegía a Trump. Sigamos con el segundo caso, que también es increíble. Este se refiere a los cargos por obstrucción de un procedimiento oficial. En términos sencillos, estamos hablando de si los involucrados en el evento del 6 de enero en el Capitolio podían ser acusados de obstrucción cuando intentaron detener el conteo de votos electorales. Este caso es muy importante porque establece si las acciones de los insurrectos del 6 de enero pueden ser consideradas como una obstrucción al proceso democrático. Pero aquí hay algo bastante interesante. Inicialmente, el juez encargado de escribir esta decisión iba a ser Samuel Alito, un juez conservador de la corte. Sin embargo, en el memo se revela que le quitaron esta responsabilidad. ¿Y por qué? Resulta que Alito y su esposa estaban involucrados en un escándalo, ya que habían sido vistos mostrando banderas pro-insurrección en sus casas. Incluso se dice que tenían la bandera colgada al revés, lo que en términos simbólicos significa un SOS o peligro. Roberts, al ver que esta situación podría perjudicar la imagen del tribunal, decidió retirar a este juez del caso y tomó el control de la decisión. Así fue como Roberts también escribió esta opinión y adivina qué, una vez más, el fallo favoreció a Trump. Esta decisión también es fundamental, ya que puso freno a los cargos contra muchos de los participantes del 6 de enero, y de este modo también debilitó las acusaciones de obstrucción de la justicia contra ellos. Ahora pasemos al tercer caso, el cual también se habla dentro de este memo, y es el que podría haber sacado a Trump de la carrera presidencial. Se trata del caso de la descalificación bajo la enmienda número 14, dentro del estado de Colorado. Este caso básicamente trataba de decidir si Donald Trump, por haber participado en esta insurrección del 6 de enero, debía ser descalificado de estar en las boletas electorales. Esta enmienda tiene una sección que dice que cualquier persona que haya fomentado una insurrección, o haya participado en ella, no puede ocupar un cargo público. Así que este caso, buscaba ver si es que Donald Trump encajaba dentro de esta descripción, por lo tanto, si debía ser descalificado para postularse nuevamente como presidente. Y bueno, pues adivinen otra vez, Donald Trump también ganó este caso. Los jueces liderados por Roberts decidieron que Donald Trump no podía ser descalificado bajo esta enmienda. Así es amigos, tres casos, tres victorias para Trump, y en los tres casos, John Roberts estuvo al mando. Esto yo creo que nos lleva a preguntarnos, si realmente está tratando de mantener un equilibrio en la corte, o si está usando su poder para beneficiar a Trump. Muchos han pensado durante mucho tiempo que John Roberts era el tipo que mantenía a la corte en equilibrio, el que frenaba los extremos de los jueces más conservadores y liberales, pero este memo filtrado nos muestra algo diferente. Roberts no es moderado. De hecho, parece que ha sido el hombre clave en todas estas decisiones, ¿no? para favorecer a Donald Trump. Roberts no solo está influyendo en las decisiones, sino que está liderando la corte hacia un rumbo mucho más conservador del que muchos pensábamos. Y lo que es aún más interesante es que Amy Coyne Barrett está empezando a ocupar un papel muy central en la corte. Muchos ya dicen que ella podría convertirse en la nueva moderada de la corte, lo que significa que las decisiones futuras podrían llegar a depender mucho de su voto. Por otro lado, jueces como Clarence Thomas o Neil Gorsuch siguen firmemente en el lado ultraconservador. Pero lo que ha quedado claro con este memo es que John Roberts ha sido quien ha tirado de los hilos en estos tres casos cruciales. Ahora hablemos también de algo muy interesante, que desde hace más de 50 años no habíamos visto tanta filtración de documentos internos del Tribunal Supremo. Esto es algo que simplemente no sucede, al menos en este tipo de instituciones. Pero en los últimos dos años hemos visto tres grandes filtraciones de memos y decisiones por parte del Tribunal Supremo. ¿Qué está pasando en esta corte? ¿Por qué de repente estamos viendo estos documentos tan secretos salir a la luz? Pues bueno amigos, esto nos deja con muchas preguntas importantes. ¿Qué está sucediendo realmente en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? ¿Será que John Roberts es un líder moderado? ¿O simplemente está utilizando su poder para beneficiar a personas como Donald Trump? ¿Y qué es lo que significan todas estas filtraciones para el futuro de la corte y su credibilidad? Déjame tus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensas. ¿Qué es lo que significan todas estas filtraciones para el futuro de la corte y su credibilidad? ¿Qué es lo que significan todas estas filtraciones para el futuro de la corte y su credibilidad?